Después de siete años de gobierno, la popularidad de Odría estaba en picada, en 1955. Se quiso entonces manipular las elecciones y la respuesta fue una ola de protestas. Arequipa volvió a rebelarse y el gobierno respondió con su madureza. La protesta se generalizó en todo el país, obligando a Odría a derogar la Ley de Seguridad Interior y verse obligado a prescindir del ministro del Interior Esparza Sañartu, el poder oculto de la represión. A las elecciones de 1956 se presentan Hernando de la Valle, apoyado por Odría, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado Ugarteche. Este último hace un pacto con el APRA, ofreciéndole la vuelta a la legalidad. Con este apoyo, Prado gana las elecciones. Un sector del APRA no aceptó la conciliación de su partido con Prado. Rechazaban la nueva línea política conciliadora. Así, los sectores desengañados del APRISMO se trasladan a militar a grupos de extrema izquierda. Otros sectores se reúnen en torno a un nuevo líder de ideas más renovadas, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry.